¿Estás al lado? Sí, sí. Sí, sí, pero soy subinspector. Soy más importante que tú. Tengo más conocimiento. Eres la mierdecilla que cago. Ah, bueno, ya veremos quién es mejor policía. Entonces... A mí no me lleves la contraria, ¿eh? Te cojo hoy y te expulso. ¿Entiendes o no? Vamos a ver, subinspector. ¿Qué cojones quiere usted? Lo primero, como te ve hablando con una tía, de esta comisaría, te corto la polla. ¿Cómo, perdón, 10-9? Que con ninguna tía hables de aquí de comisaría, ¿entiendes? Pues a mí no me interesan los chochitos, no se preocupe. Todas son para mí. Perfecto, todas para usted. Y si la ves, le dices oye, Isidoro, no vea cómo funciona. Es la polla el tío este, la verdad. Y me pones como un puto. Mira el que tienes ahí detrás cotillando en la puerta, mira. ¿No tú crees, Toto? ¿O qué, chaval? Disculpe. Que estamos en una reunión, carajo. Perdóname, perdóname, que... Escuche, ¿ustedes están en cita 10? Sí. Vale, entonces me espero abajo, ¿vale? Me han asignado aquí. No, no, espérate. Si yo luego me voy a ir por ahí de puta y vuelta. Estoy ahí puente provisionalmente. Espérate. ¿Y el otro también está en cita 10 o no? Este si no con el compañero, Jadí, con Daniel. Dispiro, dispiro. Vamos a ver. ¿Cómo es que no te gustan las tías? No serás tú un macho. Me gusta, pero yo estoy aquí para trabajar. Esto es Marbella. ¿Dónde está la descripción del vehículo? ¿Qué haces? ¡Superspector! ¡Me voy a chupar! ¡Me cago en tu muerto! ¡Te voy a reventar ya! ¡Ya te voy a reventar! Vamos a ver. Espera, espera. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Sí, comisario. Para Z10. 10, 40. Comisario, puede venir aquí al despacho. Los despachers. Como digas algo, te lleva una montaña y te empieza a pegar de tiro en la cabeza. ¿Entiendes o no? Puta que eres una pedazo de puta. ¡Para Z10! 10, 40. Estamos aquí. Eso significa 10, 40. ¿Qué coño estáis haciendo? Estoy hablando con este, que tiene muchas preguntas. Estoy a la espera. A ver, porque hay dos... El pericidor, usted piensa con la cabeza de arriba o con la de abajo. Y yo estoy esperando. ¿Cómo? Repite, repite eso. ¿Qué qué? Que jala. Pues una de arriba. Me están pegando con la radio. Salte, salte. A ver, escúchame. Hostia, aquí viene. Uf, a gustito. Hola, buenas. ¿Qué coño hacéis a la sala de cámaras? Sismo seando. Estamos hablando, estamos hablando. La puta que te parió. Jefe, escuchando, ya están hablando de mujeres. Mirad lo que dice Fadi. Pero vamos a ver. Sí, comisario, me ha metido aquí Isidoro para contarme su ligoteo. Escúchame, Isidoro. Isidoro, de verdad. Escúchame, Musa. No me interrompas. Dale la radio, coño, que se me ha quedado pillado. ¿Cómo que Musa? ¿Quién coño es Musa? Este es de aquí. ¿Quién es Musa? Ahora, ahora. Perfecto.